Me tira todo el día, dice que mis penes lo quieren en su barriga Uno de los mejores estrellas que a mi me gustó más fue el de Wilson Wilson agarró una confianza, ey la verdad Wilson Agarró una confianza que yo Ayer yo estábamos en el Airbnb y yo lo llamo Ey Wilson Y va y llega y me responde que Dime el esqueleto Y yo Y que, dime el esqueleto Y como, como, como que me dime el esqueleto Y yo, Wilson, que haces bro Quieres comer algo Si, pídete ahí una pixita pues Bro, ya él nos habla como si Ustedes no vieron Bro, él casi me revienta la cabeza Ustedes todos viendo ese clip Bro, eso, esto me quedó rojo literalmente como si me hubiesen azotado Estábamos, estábamos tocando almohaditas así Ta, almohada, almohada Y viene Wilson con una toalla y me revienta el cuello Yo que Uy, Wilson, Dios mío No, pero Wilson, me gustó Porque Wilson, la verdad Tú lo veías, tú lo veías en la discoteca Después del día de cuando salimos Bro, él estaba con la baby ahí La baby así, tipo, hablando con él Al, tocando las piernitas Y yo Pero, o sea, estamos hablando de que digan Miren esto Y yo lo voy a aclarar Porque saben que yo no miento Estábamos en la discoteca Yo estaba sentado así en la mesa en la parte de arriba Con el traguito, la juca Y yo volteo Wilson está sentado así Y la baby está en sus piernas así hablando con él Y yo, yo miro hacia mi alrededor Y yo digo Ey, ya va Wilson ¿Y yo dónde estoy? Bro, yo estaba solo Así con mi Y yo no tenía ninguna bebé conmigo Y yo veo a Wilson y con la bebé ahí yo Shit Shit Bro, de Wilson En dinero no No, mano Usted sabe que yo tengo más plata que usted Pero usted tiene más plata que yo por la experiencia No, la experiencia no El capital Propiedades Casas Motos Vehículos Todo Yo tengo lo mismo No ¿Cómo no? Usted había alquilado Pero es que yo tengo casa para mi mamá Casa para mi hermano Yo tengo casa para mi mamá Siga Pero es que yo tengo Papi, ¿sabes qué? Con lo que vale mi carro Yo compro todas sus motos ¿Cuál carro? Como así la caída Bueno, ¿cuánto valen mis motos? Pregunte cuántas ¿Cuánto valen sus motos? Mis motos están en un patrimonio de 300 mil dólares ¿300 mil dólares cuánto es? Eso es que vale a mil doscientos millones ¿Y cuánto vale la caída? Bueno ¿Cuánto vale el Audit? ¿Cuánto vale el Mazda? ¿Cuánto vale el BMW Z4M? ¿Cuánto vale mi propiedad? Bueno ¿Cuánto valen mis propiedades? ¿Cuánto vale la inversión de Dulcinea? Ok ¿Cuánto vale la inversión de Dulcinea? Usted tiene más porcentaje que yo Porque a mí Yo entré a ese negocio de último Pues no podemos hablar de eso Hemos nos callado con eso mejor Bien Pero eso ya es molacido Usted tiene más porcentaje que yo Y eso está claro Bueno Porcentaje Yo soy dueño de Dulcinea Listo Yo soy dueño de Mazda Dueño prioritario Dueño prioritario Por donde sea que usted vea O sea Yo he invertido millones de millones Ok Tengo motos Ok No ¿Cuántas motos? Z-1000 No DT No me puede decir que la Z-1000 Por favor Sí, claro Sí, pues listo Z-1000, DT DT N-Max Can-Am Listo El Can-Am de 100 millones Listo Una sola moto te supera el valor de todas esas motos Ducati Multistrada 170 millones Con la Cadilla yo compro todas tus motos ¿Con la qué? Con la Cadilla Pero es que es un carro No lo puedes comprar Papi, pero usted tiene 7 motos en el garaje Yo me compro 7 motos Bueno, ya tengo 3 carros deportivos ¿Cuáles 3? Audi S3 Ajá Con 120 millones de reprogramación Bien Listo Z-4M Bien 280 millones Nunca los he mostrado, pero bien No, ya está Ya está comprado Está en proceso Bien O sea que eso es demorado, ¿no? Ok, listo Bien Y el Mazda 3 para los mandados Mazda 3 para los mandados Sí Yo tengo motos Que ya les mencioné Ok Camineta única en Colombia Luxury 2022 Excelente Cadillac Listo Mustang Ok, ese vale 120 120 no vale porque el mero capo vale 35 Y se sabe que la de Lomba vale 35 Bueno, una sola moto vale lo que vale ese Mustang Ducati multiestrada La moto más cara vale lo que vale mi Mustang Listo Listo Listo, pero con la Kaila yo me compro otra vez todas sus motos ¿Y qué? Bueno Yo tengo una propiedad de usted que alquilaba Bueno, yo tengo mi Can-Am Bien Corona Yo te la seguí a ti A mí nadie me seguía Yo la tenía Yo te seguí la corona, bro Yo la tenía número uno Es que cuando usted se la corona Es cuando usted se la da a alguien Te la estoy dando a ti Porque tú eres Tú se haces una chimba de eventos No, porque usted no me la ha cedido Yo me la gané Sí, pero me tocó Exacto Cuando usted se la cedía a alguien Es cuando usted se la da Yo me la gané solo No, te la ganaste solo Pero es porque me tocó dártela No, no te tocó Me tocó dártela ¿Sabes por qué me tocó dártela? Obligado Es que yo no estoy diciendo que no fue obligado Me tocó dártela obligado Porque es que papi Yo estaba en un punto En el que nadie me alcanzaba Tú me alcanzaste Me sobrepasaste Y me tocó cedértela Sin nada de envidia Sin nada de egos Sin nada de nada papi Porque usted sabe que yo con usted He sido lo más real posible Que le puedo brindar mano Bien, yo entiendo eso Bueno, entonces me cediste la corona En el momento que me cediste la corona Usted la rompió mano Yo lo he apoyado En todos sus eventos Sí, yo sé Que fue puto de eventos mano Y lo felicito aquí públicamente mano Que fue puto de eventos mano Y nadie se lo dice Ninguno de esos streamers de Twitch No voy a decir nombres Pero ninguno de esos streamers Se lo ha dicho papi Así como yo lo he dicho Usted es una bestia mano Y yo se lo admito Usted es una bestia gonorrea Pero le digo una cosa mano Usted tiene que entender Que yo usé todo lo que ya vivió Yo ya lo viví mano Yo no lo puedo entender Porque yo llegué tarde Pero puede que sí Obvio Puede que sea totalmente Pero yo a ti te he dado Unos consejos chimbas gonorrea Yo sé que me has dado Consejos chimbas Exactamente Yo lo sé Pero qué pasa Y esos consejos Usted no lo ha tomado Y le han pasado Y bueno Y ha entendido Sobre el problema Yo entiendo Yo entiendo Solo que Bro Sí Yo no te voy a decir nada Bro Yo te he reconocido Y te reconozco Como leyenda No mano Ya que estamos Es para colaborarnos Con los rey Vamos así Que se ha enamorado Ah Chris R O sea Hasta aquí Con tema y todo Ah Rosa y peluches Claro Claro No Antes de ese No Yo no estoy enamorado Mano Se lo juro ¿Cómo empieza El tema No Se lo juro ¿Cómo empieza El tema De Chris R Mi amor Conte No 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 El tema De Chris R Cole Kevin Roldán ¿Cómo empieza? Me enamoré De una Pero Vengale Unas cosas Si no me enamoré Y yo te le creí Porque no Coroná Dios 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 Se lo juro Mano Dios 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 O sea Espera 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 Dos más Dos O sea No Venga Espera De charla Le coroná O le creíste Oh Shit Yo le voy a decir Una cosa más La realidad La real ¿Está enamorado O no está enamorado? Se lo juro que no Si no lo admitiría Porque soy borracho ¿Y usted por qué le hace Besos en la frente Como si fuera su bíblico? ¿Tapi? Como si fuera su bíblico ¿Por qué? Sí, ok Es que es que es que es que Y le da esta pena Y todo Mano Porque me sentí con la ¿Te sentiste acompañado? La pelada te ha hecho sentir bien Sí Pero estoy enamorado ¿Te sientes en paz? No, la pelada es buena Entonces bien La pelada O sea, no es la pelada No es lo que aparenta en realidad ¿Pero tú te sientes en paz? No, en paz Pero me siento bien con ella Entonces normal Es como si fuera un ángel O sea, es que yo la veo muy bonita Es un ángel Bueno, es que es una mujer Que es muy bonita ¿Es un ángel o no es un ángel? No, es un ángel Porque es un ser humano Pero es una cosa O sea, yo la vi a ella Con los reas Y la veo a ella Y simplemente me parece muy Es como un bebé Me parece muy bonita Y me ha ganado de tratarla bien Pero no estoy enamorado por eso Yo soy así con todas las mujeres Pero es que si tú Tú terminas una relación Y te metes con otra la semana ¿Por qué me dices a mí Que yo me enamoro fácil? Vea, yo le voy a decir fácil Yo le voy a responder ¿Usted cuántas novias tuve En el 2023? ¿Usted quiere que yo le responda ¿Cuántas novias tuve En el 2023? ¿Usted quiere que yo le responda ¿Usted cree que yo le responda Borracho? Yo le respondo Borracho Eso, hágale pues A mí ninguna novia Me ha faltado respeto Como se lo han hecho A usted, papi Porque es que yo he sabido Escoger mis novias Pero no le quita De que ha cambiado muy fácil ¿Qué? Muy rápido de novia Papi, porque es que eso no tiene Es que papi Vea, sabes que usted Eso es lo que yo estoy tratando de decir ¿Usted por qué cambia de novia Y se mete con otra fácil? Pues con otra fácil no Se mete con otra rápido Y de una Tan rápido Porque es que las novias mías Con las que yo he estado Son mujeres Que han logrado cosas En la vida, bro Bro Pero no significa Porque yo estoy una mujer Con ella en un directo Besándome con ella En un directo No significa que ella sea algo serio Y que va a ser mi esposa Pero Es una amiga normal Que yo la trato bien Me trata bien Nos parchamos Y ya Yo entendía eso Yo entendía eso Hasta que cogiste Y le dijiste Es que Bro Yo soy así con todas las mujeres Entonces usted es un fácil ¿Por qué fácil? Porque es que usted Ese trato Solo se lo tiene que dar A su mujer Nah, eso no importa Entonces su mujer ¿Qué es la mujer? Mano, bro Lo que tú pienses No significa Que todo el mundo Tiene que ser igual No, papi Yo pienso de una forma Tú piensas de otra Chris R No ¿El beso en la frente ¿Qué significa? No, no, no Eso ya es por manera Pero ¿Qué significa el beso en la frente? En una resumida cuenta De que usted ya no puede De la cara de preguntar Que está la muna Papi Eso le lo pregunta usted A la gente ¿Qué significa el beso en la frente En la cabeza? ¿Qué significa ese beso? Bro Bro Es que mira Tú lo me entiendes ¿Se le hace beso a todas las mujeres? Bro Usted lo que es Es un fácil ¿Te acuerdas? Que tú el problema El problema que tuvimos hace El problema que yo tuve hace poquito Ya sabes con qué No lo voy a mencionar Tú me dijiste Que no todo el mundo piensa Como uno piensa Sí Eso me lo haces claro Sí Listo Tú no puedes pensar como yo piense Mira bro, te voy a escuchar una cosa Yo a las mujeres Las admiro Yo a las mujeres hasta todas Las que me parecen bonitas Yo las veo muy lindas y me da ganas de tratarla con ese sentimiento Con ese amor Yo soy así con las que me gustan No significa que yo vaya a tener algo serio con ella O que vaya a hacer algo serio conmigo Ella simplemente me gusta, me parece bonita Y la trato de esa forma porque yo soy así Hablando claro, hablando claro Yo a Free Fire sinceramente no le veo otro rumbo Sino que ya es pura descaencia Yo en algún momento Intenté como hacer cosas chimbas Para que el juego otra vez como pegar Y todo eso Pero no, por más que hace eso parce El juego solamente está enfocado Free Fire solamente está enfocado ya hoy en día En que tienes que ser hacker Para pegar bien Y yo no comparto eso Y tampoco voy a compartir Mezclarme con personas que usan esas mierdas Simplemente para ganar visitas Como lo que hace Celica Celica lo único que hace papi Es alimentar a ese montón de gente rara Que le encanta usar solamente archivos Y a él no le importa que usen archivos Si me hago entender Un ejemplo Elegant, Tokio Y toda esa gente que en algún momento Fueron sus gallitos O son sus gallitos Pues al día de hoy Todos sabemos que son hackers Entonces papi De verdad que Lastimosamente Free Fire Está lleno ya de eso Solamente de eso huevón Entonces más bien es como Con Westcott No, yo a Westcott papi vea Yo a Westcott le gano con Con este dedito Ustedes se imaginan Westcott y yo peleando Papi dice Yo lo cojo así vea Así lo cojo Literal Así Y le hago así Así le hago Esa me escapó Es una hormiga Ay Dios ¿Por qué dice que se va a ver Con una vieja hora Es mentiroso o eso? Eso está juicioso manito ¿Quién es Kate Mi Vida? ¿Quién es el arroz? ¿Cómo le has criticado Y Kate Mi Vida Así de la nada? No, coma mierda Uy, estoy bien Uy, estoy bien Es que es Kate Mi Vida Uy, conorra Ese no es el arroz El socio Y en el momento del peluchito Y está pasando Los ojos ¿Dónde se ha sacado la fe? Está por allá Uy, esa pelota Para salir a la cama Uy, papi Papi, dígame si es mentira Ella es un demonio Sí, mano Estábamos afuera con los reanos El parchecito ahí afuera Y ella estaba en la mierda Papi, estaba lejos Y fue y se subió en el cojín Me miró De la mitad Mira a este marica Se le parchó así de frente Y se mió En el mueble Y se fue Papi, es una plaga Papi, esa Esa bolita es su corazón ¿Cierto? ¿Qué es eso? Va a decir que es el corazón de Karen El corazón de Karen No, eso no es así ¿Qué pasa ahí? Un sustantivo se acaba de unir en un grupo de sustantivos Como le enseñaban a uno en ciencias naturales Entonces aquí en la mitad Se unieron dos corazones Y hay un corazón ¿Qué hay aquí? Sale una flecha aquí Y dice Amor Eso es lo que dice la flecha Pero déjeme hablar, bro Entonces, aquí hay amor, ¿sí o qué? Del amor se desprende otra flecha Táquete ¿Qué tienes tú? Tienes el síndrome de No aceptar que estás enamorado Ese síndrome lo tenía mi abuela Se lo juro, bro Oiga, ¿me vas a anular? Ah, bueno, vale ¿Puedo hablar? Vale Tengo aquí rapeando con Westcott Tú sabes, mi hermano Ya, ey Si tú pasaste de comer huevo frito A comer carne y res Porque quiere comerte con esa mic bien Yo no entiendo, men Si ya te pasó antes Que te cambiaron por bless Ey, me cambiaron por bless Pero la cojo y la agarro de bless Ey, vengo improvisando No, no, no tiene una rica No, frecho no existe Del pensamiento al hecho Hay mucho trecho Frecho Frecho no existe Esa palabra no existe Frecho ¿Qué es frecho? Ay, no Ah, te copas ¿Puedo llevar la mano? Es que, frecho Del pensamiento al hecho Hay mucho trecho No, 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 no. No, 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 no. sabía qué significaba pero entonces como así... Uy pa, yo me había pensado en esa situación, entonces sería chingir a paso, a ver si es verdad pero es imposible, esos maricas no creo que sean brutos, ¿no? No, yo no. No... Y esos son los que hablan como que subiditos. Sí, es que es como un habladito golpeado. Ah, ¿cómo que golpeado? O sea, como que... Como que regañándolo, no, 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 así... ¿Como mexicano? Sí, los mexicanos también hablan como golpeadito. Ok... ¿Vos tenés algún amigo pastuso? No, man. Yo tampoco, güey, man. Pero sí me gustaría escuchar a alguien, a un pastuso hablar pa' el sí, sí es como... Como dicen en los chistes que siempre están ahí. Como dicen en los libros, pues. Sí, man. En la historia. Es que yo veo que la gente se coge mucho de pache, la siente de pastillas y tan, pero no sé. No. 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 la vida es que